¡Miau! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Bloge Family Show! ¡Ya empezó! ¡Hoy iremos al parque de diversiones! ¡Yay! Vamos, vamos, autito Abróchate el cinturón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aocito! ¡La, la, 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 la! Las ruedas del auto giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del auto giran y giran. ¡Ten cuidado cuando vas en el auto! ¡Abre la ventana y mira afuera! ¡Mira afuera! ¡Mira afuera! ¡Abre la ventana y mira afuera! ¡Estoy muy emocionado! ¡Cuidado! ¡No saques tus brazos por la ventana! ¡Oh, oh, no, 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 muñeco! ¡Ven aquí, regresa a mí! ¡Oh, no, no, qué debo hacer! ¡Ajá! ¡Ya sé qué hacer! ¡Oh, no! Las ruedas del auto se detienen, se detienen, se detienen. Las ruedas del auto se detienen. Debes abrocharte el cinturón para estar seguro. El auto se mueve, siéntate bien, siéntate bien, siéntate bien, siéntate bien. El auto se mueve, siéntate bien. ¡Prométeme que te sentarás bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Ten cuidado en el auto, abróchate el cinturón. Ten cuidado en el auto, no saques tu cabeza, tus brazos por la ventana. Las ruedas del auto giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del auto giran y giran. ¡Estamos por llegar! ¡Papi, llegamos! ¡Guau! ¡Mira la rueda gigante! ¡Ja, ja, 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 ja! Comencemos el chequeo de seguridad en el auto. ¡Abróchense el cinturón! ¡Listo! No saques tu cabeza o tus brazos por la ventana. ¡Listo! ¡Ya pueden ir! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!